Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero compartir con vosotros un poderosísimo vídeo que cuando yo empecé me ayudó mucho a generar mis primeros dineros online sin hosting, sin dominio, sin apenas nada más que mi correo electrónico y mis cuentas sociales, me ayudó bastante y quiero compartirlo ahora con vosotros. En este vídeo vamos a ver cómo puedes generar dinero compartiendo archivos. Los archivos que tú tengas, los archivos que te dan de bonus, los archivos que has encontrado por ahí, los que tienes en tu ordenador, archivos de cualquier tipo. Pueden ser software, pueden ser documentos, pueden ser libros, puede ser lo que sea que sea un producto digital. Puedes utilizarlo para ganar dinero. ¿Cómo? Con lo que se conoce como PPD, Pay Per Download, pago por descargas. El pago por descargas te va a ayudar a que saques dinero subiendo archivos y compartiendo esos enlaces entre la gente para que se descarguen gratis algo que tú quieres compartir. Te voy a poner todo paso a paso. No pierdas nada de este vídeo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos porque os va a ayudar, si aún no lo has hecho, si aún no lo habéis hecho, a generar vuestros primeros dólares online. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar dinero compartiendo archivos. Mira, vamos a hablar de lo que se llama PPD, Pay Per Download. Es esto, mira, Pay Per Download o PPD, tú subes un archivo a un hosting que no es tuyo ni lo vas a pagar, lo compartes el enlace y ganas dinero. Así de sencillo. Hay un montón, van y vienen, pero hay algunos que son muy sólidos y que están funcionando desde hace muchos años y siguen trabajando este año 2022 y seguirán en el 2023. Mira, vamos a ver algunos, por ejemplo, voy a ponerlo en español para que lo veamos todos en español, translate to Spanish. Los mejores sitios de carga y obtención de archivos. Cargas, por ejemplo, este es File Upload, que tú subes los archivos y ellos te pagan dinero. Empezó en el 2005, te da 117 GB de almacenamiento gratuito y te paga en promedio de 3 dólares por descarga. Uno mínimo y máximo, pues hasta 3. Te paga por PayPal, Perfect Money, Payer, Payer, Web Money. Paga alrededor de 7 dólares para países del grupo A, es decir, Estados Unidos, Reino Unido. Para otros paga 3. Atentos, todos, todos, todos pagan por cada mil descargas. Mil. Si tú subes, por ejemplo, la heptalogía de Harry Potter, es decir, los 7 libros y los compartes y se lo descargan mil personas, entonces a ti te pagan. Puedes solicitar desde un dólar el pago, desde un dolarito y bueno, pues ya está. Luego viene aquí el File Upload. Después viene este otro que se llama, esta es otra, Drop Galaxy. No te preocupes que esta página te la voy a dejar aquí abajo junto con otra que te voy a mostrar ahora mismo. Fíjate lo que paga esta, 15 dólares. 15 dólares y 10 dólares. Te da 300 GB, está desde 2019 y te pagan por cada 2 mil descargas, no cada mil. Evidentemente, si tú ves aquí 15 por 2 mil, pues es lo mismo que 7 y medio por mil. Así que tú ya decides lo que tienes que hacer. Luego está Mega Upload, que también aquí ves lo que paga. En fin, vamos a ver algunas que yo ya tengo preparadas para ti. Esta, por ejemplo, se llama App Files. AppFiles.com. Viene el Home, las pruebas de pago, los rangos de pago. Y es esta, mira. Para Estados Unidos, por cada mil descargas completas, cada mil descargas, te pagan 8 dólares. 6 para Australia, 6 para Canadá, 6 para Unad, 5, y así van bajando. Y todos los países, lo mínimo, lo mínimo, mínimo son 3 dólares. Puedes retirar con PayPal, Bitcoin, Payeer, Adcash, Perfect Money o RTM. Y aquí vienen los mínimos, 5, 3, 5, 3, 3 y 5 dólares. Mínimo a descargar. Darte de alta en estos lugares es muy fácil. Por ejemplo, vamos a utilizar App Files y le voy a dar a Sign Up, porque todavía no se da de alta. Fíjate lo poquito que te piden. Nombre, tu nombre de usuario, tu email, tu password, confirmar el password y que no eres robot. Vamos a rellenarlo ahora mismo para que veas qué fácil es. Vamos a ponerle ahí, Betty Romerito, email, Betty Romerito. El password va a ser este. Este que siempre tengo igual. Vamos a confirmar el password. Voy a decirle que no soy un robot y le voy a dar al registro. Listo, ya está guardado. Y ya está creada. Fíjate, así de sencillo, ni siquiera me ha pedido comprobar el email. Así que vamos a ponerlo. Vamos a entrar y vamos a poner el password. Le digo que sí y voy a loguearme. Aquí está, mira. Free plan hasta 100 gigas. Los ratios de pago los han duplicado, dice. Bueno, luego los veremos. Y está arreglada a un problema que tenía en detalle. Este es el dashboard. Es dashboard, my files, report, withdrawals, referrals, invoice, settings, bla, bla, bla. Y tú ya aquí lo que vas a hacer es subir tus archivos. Por ejemplo, dice my files. Ahora mismo no hay ninguno. Y le voy a dar a upload. ¿De dónde saco yo los archivos? Pues muy sencillo. Me voy a internet, aquí a Google sin más. Y puedo buscar PLRs, PLR, free. Free PLRs, PLR free. Y hay un montón. Free PLR, PLR database, don't last free PLR, free books, bla, 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 bla. Pero no solamente esto. Hay otro tipo de productos que tú puedes descargar. Por ejemplo, voy a poner PHP scripts, por ejemplo. Esto a los programadores les viene muy bien. Mira, premium PHP script free download, PHP script programs. PHP jailers, free PHP scripts. Vamos a ver uno. Este mismo, por ejemplo. Para que veas de lo que te estoy hablando. Y mira, por ejemplo, vienen aquí una calculadora. Eso está muy bien. Un script para gestión de visitantes de apartamentos. Tenemos también una calculadora de préstamos. Para gestionar taxis. Un CRM. Manejo para bancos de sangre. ¿Ves? Esto está muy bien. Si yo quisiera, yo podría descargarme alguno. Por ejemplo, el Autoloan Calculator. Le doy click. Aquí está. Y simplemente lo voy a descargar. Dice que es un Autoloan Calculator. Este es el User Demo. El Video Demo. Y la descarga. Y eso es todo. Es un script que tú lo subes a tu base de datos. Y lo que hace es todo esto. Te pone un frontend. Es amigable con móviles. Bla, bla, bla. Bueno, lo que tenga que hacer ya lo hará. ¿Ves? Tú lo descargas. Y cuando lo descargas, lo puedes subir. Y así, no solamente PLRs como estos de e-books y tal. Hay más cosas que tú puedes descargar. Puedes buscar, por ejemplo, aquí Open Source Programs. Y aquí tienes muchos Open Source. Y también puedes descargar para que la gente los baje. Por ejemplo, Office Open Source. Y te van a poner el Libre Office, por ejemplo. Lo subes tú aquí y pones en las redes sociales. Ey, descárgate el equivalente a Office sin pagar nada. Completamente gratis. Y lo tienen que descargar de aquí. Y si hay mil descargas, depende del país donde sean, a ti te pagan lo que ha dicho la página que te pagará. Este es uno. Hay muchos. Yo he hecho una pequeña lista que es esta. Estos que son gana dinero compartiendo archivos o subiendo archivos. Y te he puesto RapidGators, por ejemplo. Voy a ir a RapidGators. Fíjate que estamos entrando a RapidGators. Aquí está. Voy a decir que aceptamos y cerramos. Y vienen los grupos. Los archivos de 1 a 50 MB te los pagan así. De 50 a 100, así. Y los que son de más de 1 GB te los pagan hasta 40 dólares por cada mil descargas. ¿Ves? Aquí te lo pone. Mayores ganancias, máxima comodidad, comodidad para usuarios, velocidad de descarga premium ilimitada. Está muy bien. Y además estos, este por ejemplo, tiene la ventaja que tienes un PPS. El PPS es que si alguien, por ejemplo, yo le pongo este mismo archivo que hemos dicho antes. Este. Una calculadora de préstamos de coche. Y lo quiere descargar y se lo quiere llevar. Pero, pero, no quiere esperar a que lo baje la descarga gratuita. Entonces, comprará, aunque sea por un día, comprará para que se descargue rápido. Cuando eso suceda, yo también voy a ganar un dinero. ¿Cuánto? El 50% de las ventas. Y si renueva, 50% de renovaciones. Sin límite. Lo cual está genial. Además, este específicamente que es RapidGator. Si tienes un sitio web, bueno, pues también puedes poner tú los banners. Y ya aquí tienes, mira, de 1 a 500 ventas. Te dan un porcentaje X, 5, 10, 15%. Y precios premium para afiliados. En fin, esto es para ganar dinero de todas las maneras. De modo que tú simplemente te das de alta en cada una de las casas. Es sencillo, por ejemplo, esta. Vamos a darnos de alta, registrarte. Y es exactamente lo mismo que antes. Ay, mira, yo ya estoy dada de alta. Como ya estoy dada de alta, te piden email y password. Nada más. Le damos a subir archivos. Y ya, lo mismo. Tú subes tus archivos. Aquí incluso puedes hacer carpetas. Y luego tú lo que vas a hacer es compartir estos enlaces que te genera la herramienta. Por ejemplo, vamos a subir uno. El que sea que yo tengo por aquí varios. Por ejemplo, este archivo, que es un PDF que viene con 75 ideas de negocios. ¿Ves? No co-business ideas. Ahí está. Lo subo. Ya está subido. Y pesa 7,8 megas. Es decir, es muy chiquitín. Le voy a dar a get link. Click. Y este archivo es el que yo tengo que coger. ¿Ves? Copiar. Y esto es lo que yo tengo que compartir. Eso es todo. Y según la gente vaya descargando, pues yo voy a ganar dinero. Bueno, si yo le doy aquí a pegar esa dirección. Ahí está. Es esta. Y me dicen slow. Y yo ya puedo esperarme o no. O si quiero high speed. Y la gente quiere el high speed. Bueno, pues tienen que pagar. Y yo gano. Ya sea que hagan esto o que hagan esto. A mí me da igual. Yo ya gano. Y ves como RapidGator, por ejemplo, no es invasivo. No tiene un montón de pop-ups. No tiene un montonazo de anuncios. Está muy bien. Este es otro. Luego tienes en la listita que yo he hecho. Tienes este, este. Tienes todos estos que están muy, muy bien. Que generan dinero. Y lo bueno es que tú puedes darte de alta en todos. En todos. Y subir el mismo archivo en todos. Y compartir ese enlace en tus redes sociales. Enviarla por correo electrónico. Enviarla en correos electrónicos masivos. Comprar tráfico si lo pones en un blog. En fin. Hay muchas posibilidades de que tú ganes dinero con este tipo de estrategia. Que es simplemente de subir archivos. Además, ya te he dicho también cómo puedes tener archivos distintos. No solamente e-books que está allá. Todo el mundo los tiene. Todo el mundo regala e-books. En fin. Hay otras cosas que tú puedes regalar. Como estos que son script. Y los que son open source. El open source. Este tú lo bajas y también lo regalas. Hay muchas alternativas. No te cierres a lo que todo mundo hace. Sino que abre la mente. Hay más cosas que puedes compartir. Y empezar a generar ingresos. De una manera rápida. Sencilla. Y sin tener apenas nada. Simplemente te das de alta. Y ya está. Aquí abajo. En la descripción de este vídeo. Te voy a dejar el acceso a este archivo. Para que tú lo puedas descargar. Y te puedas dar de alta en cada uno de estos programas. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta estrategia. De cómo ganar dinero compartiendo archivos. Que te van a pagar por descarga. No veo todas las casas. Porque la verdad es que son muchas. Y los rangos son más o menos parecidos. Son poco invasivas. Eso es lo que me gusta del PPD. Que son poco invasivas. No como los acortadores. Que te sacan miles y miles de pop-ups. Y luego al final el cliente se aburre. Y no descarga nada. Bueno pues esto. Se lo facilitan para que descarguen. Y tú puedas generar esas descargas. Y generes tus primeros dólares. Regalando cosas. Que bien puedes descargar de internet. Pero que tú las buscas. Y eso es algo que le ahorras al usuario. O cosas que ya tienes en tu ordenador. Por ejemplo que yo tengo ahí algunas cosas. Bueno pues las voy gratis. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. No te olvides de darle clic al botón de me gusta. Y de recordar Marketer que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.